Mi nombre es Mario Pena y llevo desde hace varios años metidos en temas de activismo en internet a favor de las licencias libres, de la creación de contenidos y de un poco de formas alternativas a ver la propiedad intelectual en internet y ahora mismo pues estoy en una página, en un proyecto que es una página de propiedad intelectual de registro de contenidos llamada Safe Creative y me dedico un poco al tema de idear nuevas formas de encajar la propiedad intelectual en internet. Voy a hablar de cuál es la relación que existe hoy en día entre los jóvenes, la generación de contenidos, las licencias libres a internet, un poco explicar de qué manera aquello que ha surgido que son licencias libres se adapta muy bien a lo que es la educación y a lo que debe ser la educación en un momento en el que lo que hacemos en cualquier parte de nuestra, en cualquier faceta de nuestra vida, influye directamente en internet y en la vida de las demás personas. Lo que la tecnología ha conseguido en primer lugar es acercar una serie de herramientas que antes estaban en manos de unos pocos a una generalidad de personas y ha provocado una explosión de lo que es la creatividad de lo que es mucha gente creando muchas cosas comunicando en muchas direcciones y facilitando pues un enriquecimiento de un ecosistema que hace brotar una creatividad que se repite que se replica a sí misma continuamente y eso nos lleva un poco a una situación nueva que va a favorecer que el futuro sea totalmente distinto del presente en el que como trataré de explicar mañana los que se acostumbran a enseñar, los que los que son los profesores van a formar parte solamente para lo que es sentar las bases pero lo que es la construcción va a ser por las personas que reciben esa enseñanza que al mismo tiempo van a enseñar a los que les enseñan con lo que va a ser una multidireccionalidad de difusión de contenidos de creatividad de ideas de intercambio al fin y al cabo. El futuro es realmente incierto porque está continuamente cambiando como se suele decir sí que veo que lo que va a ser necesario es comprender el nuevo paradigma en el que nos enfrentamos con lo que es lo digital aquello que es fácilmente replicable y el emprendedor va a ser alguien que va a tener que ser capaz de ver que el conocimiento, el know-how, el saber hacer va a ser algo que va a tener que compartir de una forma que enriquezca a su alrededor, al ecosistema que tiene alrededor para poder crecer el mismo y el propio ecosistema. Las empresas etcétera todos todos los agentes involucrados van a tener que en mi opinión adaptarse y realmente interiorizar esta revolución este cambio de paradigma de tecnología para liberarse de los prejuicios de una época analógica en la que las cosas se hacían de una manera y haciendo hincapié en donde está realmente el valor no tanto el precio sino el valor de las cosas el valor de creer crear a partir de lo que ya existe crear cosas nuevas que se comparten de forma libre se generan unos modelos de negocio que llegan alrededor de ello pero que en general se va a enriquecer a lo que es al conjunto de la sociedad haciendo un futuro del cual ahora mismo no podemos ni siquiera sospechar cómo va a ser.